Hoy tenemos uno de esos videos que a ustedes tanto les gusta mi pleonas, así que espero que lo disfruten. Recuerden que tenemos código de descuento Yoshime 15, se los voy a estar dejando aquí también en pantalla y en cajita de información. Así ya saben que también todos los links de cada una de las prendas que yo les muestro en este video van a estar en cajita de información. Bueno, vamos a darle. Para que ustedes puedan ver mejor las prendas, me voy a mover para un lado, si es que la silla me lo permite. Ahí está, ya. Espero que no se escuche muy recio el audio porque ahorita estamos estrenando de todo, pleonas. Bueno, les cuento, estoy muy feliz de volver a hacer este tipo de videos, sobre todo estoy muy feliz de volver a pedir ropita. O sea, ya mi closet lo gritaba. Esta ropa, pleonas, he de decirles que la pedí más o menos hace un mes, no, un mes y medio. No me quedaba, la pedí así como, ustedes saben, bueno, no sé si sepan, pero estoy en el proceso de pérdida de peso. Y luego les voy a contar más ese chisme. Entonces, todavía está haciendo un poquito de frío aquí en Guamuchil. No está muy frío, pero todavía me sirve. Así que vámonos, les voy a ir enseñando poco a poco. Algunas cosas ya si me siguen en redes sociales, ya las habrán visto y otras pues seguramente no. El primero que les voy a mostrar es este. Miren, es este suetercito con corazoncitos rosas. Miren, este sueter, chicas, yo lo pedí por si acaso me llegaba como para el 14 de febrero. Y la verdad es que me llegó para el 14 de febrero, pero este lo utilicé para ir a Estados Unidos. Si no me acuerdo, me lo llevé en el viaje y súper, súper, súper cómodo. A mí me encanta pedir de estos suetercitos en SHEIN. Siento que la tela, sí, o sea, sí, sí, sí está buena. Pues está gruesa y está muy calentito. Es como cortito. Las tallas plebes varían. Algunas cosas las estuve pidiendo en L y otras cosas las estuve pidiendo en XL. A ver, déjame buscarle la etiqueta. Esta, ah, mira, esta es de la línea de Curve. Yo no sé si ustedes han visto, pero hay un apartado donde venden, bueno, donde ustedes pueden encontrar ropa para las personas que estamos curvilíneas. ¿Me entiendes? Y esta es 0XL. Siento que me quedó súper bien. Eso sí, es un sueter pesado. La otra blusita que les voy a enseñar es esta que me súper encantó plebes. Fue, o sea, amor a primera vista total. Me queda perfecta ahorita. O sea, ya me la puse. Yo también creo que esta me la puse para ir a Disneyland. Acabamos de ir a Disneyland. Esta la pedí en talla XL y me quedó muy bien. Pero sí les tengo que decir algo que no me gustó mucho. Y es que yo me puse una, como una bolsita así terciada, tú sabes, por la parte de enfrente. Y yo no me di cuenta hasta ahorita que la estoy volviendo a agarrar. Ya la lavé y todo. Mira, se hizo bien pochotuda de esta parte de enfrente. Le salió mucha pelusita. Y no sé, nunca me había pasado eso. De hecho, esa bolsa me la he puesto con varias blusas y no le ha pasado esto. Y la tela se ve súper bien y se siente súper bien. O sea, se siente de buena calidad. Se me hace muy curioso esto que le sucedió. Y esto totalmente fue por la bolsa que les digo que me puse. Entonces, realmente no sé. No sé. Creo que no, no se las recomiendo porque... Bueno, o sea, sí se las recomiendo. Sí está muy padre la blusita manga larga y todo. Bien a gusto, bien fresquita y de todo. Pero esta cuestión, o sea, no se pongan nada enfrente entonces porque si no les puede pasar esto que les estoy enseñando. Este otro suetercito que... Ay, se me está cayendo todo el asunto aquí. No me lo he puesto todavía, pero que seguramente este fin de semana me lo pongo. Es este en tono... Chingame el ojo, mírame a huevo. Te voy a ver desde el espacio galáctico. Claro que sí. Este lo estuve pidiendo yo en talla. Ahorita se las voy a averiguar por qué. No sé por qué a veces las etiquetas... Bueno, las etiquetas las están poniendo de este lado. Es talla L. Es muy calientito cuando me lo medí. O sea, ahí es donde me di cuenta que es bien calientito. Pero ¿saben qué me encanta de este sueter? Que es muy... Es muy liviano. A diferencia de este que les mostré ahorita. De este negro. Este tiene un tejido muy pesado. Muy, muy, muy pesado. O sea, tú puedes sentir la pesadez en los hombros. Y este no. Este está bien livianito y también está calientito. Entonces creo que prefiero mil veces este tipo de sueters que los otros. Es... Ay, no, es que está bien bonito. Vean. Talla L. Recuerden que les voy a dejar todos los links en cajita de información. También me pedí, plebonas, este trajecito. Es un conjunto. Pocas veces me pido yo este tipo de conjuntos. Y déjenme les digo yo por qué. Ustedes saben el problema que yo tengo en mis piernas. Y obviamente ahorita que estoy muy, muy subida de peso. Pues mis piernas son las que más han resentido. Mis piernas están muy gorditas. Y obviamente yo tengo mucha celulitis. Con este tipo de ropa se marca demasiado. Y yo en lo particular no me siento tan a gusto. Y además dejando de lado que se marca la celulitis y todo eso. Porque pues todo mundo tenemos celulitis. Pero pues cada quien con sus inseguridades, ¿no? Este tipo de prendas son muy aguaditas. Y yo en lo particular, por esa onda que les digo de mi problema de las piernas, yo necesito algo que me ajuste. Que me traiga todo recogido. Porque si está todo muy aguado, a mí me duelen mis piernas. Cada paso que yo doy me está doliendo. O sea, el... Yo no sé si ustedes... Luego les voy a platicar un poquito más sobre este asunto. Pero realmente este tipo de conjuntos no son muy buenos para mí, para lo que padezco en mis piernas y todo eso. Sin embargo, dije lo voy a pedir. Está bien bonito. Es verde. Es muy calientito. Este lo pedí en la talla 0XL. Me quedó perfecto. Y viene, pues les digo, es un conjunto. Viene con su suetercito. Este es corto. Siento que es la medida perfecta. Tanto para tapar ahí la pancita, como que no. Tiene su cuellito así alto. Y les digo, es bien calientito. Bien, bien calientito. Muy cómodo, por ejemplo, para este viaje que hice como para viajar. Súper recomendado. Pleonas, pedí esta blusita. Es que les voy a enseñar otra. Pero pedí esta blusita que está tan bonita. Siento que ya el próximo ho que les enseñe va a ser más primaveral, más colores pasteles, más colores así. Pero ahorita, híjole, cuando mire yo esta blusa dije, me encantó. Es con este corte de peplum. A muchos de ustedes quizá no les guste porque como es así voladito, van a decir, no, yo con eso parezco embarazada. A mí no me importa si yo parezco embarazada o no. Yo me siento bien cómoda. Y aparte nos ayuda a disimular un poquito la panza que podamos tener. Siento que es una opción muy padre para nosotras que todavía tenemos ahí la pancita de los bebés o si estamos pasadas de peso. No sé, me siento yo muy a gusto. Es una tela muy delgadita. Tiene el cuellito así cruzadito. Eso hace que nos miremos más delgadas visualmente, obviamente. El cuello más largo, más estilizado. Son de esas prendas que sí me gustan mucho. La manguita es larga, pero es así bombachita, mira. Y el tono, pues, dijera mi mamá, es color chedron. Le encanta. Este es el tono preferido de mi mami. Y también me pedí una igual, pero en tono verde. Y, híjole, estas son en talla 0XL. Un pequeño triunfo aquí. Pequeño para muchos, grande para mí. Estas blusitas, cuando yo me las medí, me quedaban ajustadas. Así como ustedes lo oyen. Me quedaban muy ajustadas. Esta parte de aquí se me estiraba como no tienen una idea. Y yo, pues, chichona no soy, ¿verdad? Sino que estaba más ancha. Esto de aquí se estiraba más, el elástico. Y, oh sorpresa, el día de hoy me la estoy midiendo y me queda, pues, ya grande. Ya me quedan grandes, pues, son 0XL. Entonces, creo que ahora una talla L me vendría perfecto. Pero, pues, nada. Yo estoy muy feliz. Están bien bonitas. Está muy bonita. Tanto la chedron como la verde. Comprensela. Se ve muy elegante. Otra de las blusitas que pedí fue esta. Ay, Dios mío. Qué desorden traigo yo aquí. Es que no quité los controles y se están cayendo todos. Esta blusita que, miren, yo les voy a ser bien sincera. Cuando yo estaba abriendo la caja y miré esta blusa, dije, yo pedí esto. O sea, esto no es mi estilo, pues. No, esto es como medieval. Como, no sé. O sea, esto no es Yoshime. Que no se equivocarían los de Shein. Y fui yo a mi orden. Y real que sí la pedí. Pero yo pienso que me equivoqué de Link. No sé. No sé por qué me suena que me equivoqué. Porque esto no es para mí. Pero, pues, ya la tengo aquí. Me la medí en esa ocasión, plebonas. Y no me quedó. No me cerró para nada. Pero para nada. Me faltaba un mega cachote. Esta es 0XL. Y, pues, no. Ahorita, ustedes, no sé. Ya no me la he medido de nuevo. Ustedes, en este momento, van a estar viendo si me cierro o todavía me falta un mega cachote. Está bonita la blusa. Eso sí que no se los puedo negar. Pero no es mi estilo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que yo...? Ay, no, no sé. Siento que me veo muy ñora. Ni más. Oigan, otra prenda que también me fascinó muchísimo es este pantaloncito que está perfecto ahora para ir a la playa. Este es talla XL. Creo que todavía me falta un poquito más porque, pues, obviamente, la panza baja, el vientre abajo es lo que más se batalla para bajar. Yo, para poder que me baje eso, híjole, necesito bajar, no sé, unos 20, 25 kilos más para que empiece a notarse menos panza. Ay, ni modo. Eso es lo que vivimos todas las mamás después. Pues, yo ya paré a dos plebes. ¿Qué quieren? ¿Qué esperan de mí? Pero ahorita, pues, ya nos estamos haciendo cargo de eso. Esos pantalón plebes son de los favoritos para mí. Me encanta porque si tú tienes la piernita muy, muy gordita, así como yo, y no quieres que se te mire así como que muy marcado el asunto, siento que esto te estiliza muchísimo. El cuerpo, si te ve la pierna más larga, no se te nota tanto el gordo de la pierna y, además, para esta temporada que ya viene calorcito, creo que te va a caer perfecto. Espero que me quede ahora para Semana Santa. ¿De verdad? ¿Qué talla lo pedí? Ah, pues, sí, XL. Ay, no. Diosito santo. Ojalá que sí me quede porque está muy padre. Este otro pantaloncito también lo pedí, plebes, pero sí les voy a ser bien sincera. Mira, déjame les digo la talla para empezar. Aunque no. Ah, sí, aquí está, aquí está. Déjenme se las busco. Es también de Curve y lo pedí 2XL. Es de mezclilla, pero sí está muy padre, pero la mezclilla está, pues, no estira nada. Y ustedes saben que las que estamos así medio gordibuenas, tú sabes, gorditas, pues, sí necesitamos una tela que se amolde más fácil a nuestro cuerpo. Las que son así bien flaquitas, bien flaquitas, pues, no ocupan el stretch. Pero siento yo que nosotras, las más, las latinas que tenemos curvas aquí, curvas allá, sí necesitamos una tela que sea, que sea molde, pues, a nuestro cuerpo. Y esto es rígido, no se estira nada. Entonces, sí, sí, sí se batalla un poquitito. La que ya ves que me lo medí, me quedaba, es más, no me subía de las piernas. Entonces, que sentí una cosa aquí así como que me dolió, me dolió, me dolió. No sé, ahorita me lo voy a volver a medir. Está muy bonito, es pierna ancha también y tiene elástico y bolsitas en la parte de atrás. ¿Será que me quede? A Oscar no le gustó. Me acuerdo que me dijo que este pantalón, a él de por sí no le gustan las cosas anchas de las piernas. Dice que no, que le gusta más como verme con skinny. Pero, pues, no sé, a mí sí me gusta este tipo de ropa ya, más anchita de las piernas, no tanto skinny. Como que ya estamos pasando la era y la época de los skinny jeans. ¿O ustedes qué creen? Díganmelo aquí abajito en comentarios. Me compré este también, plebes. Bueno, me pedí este pantaloncito que, híjole, fíjense que me llevé una sorpresa muy padrísima ahora haciendo este pedido con Shein en cuestión de pantalones. Ustedes saben que yo tengo años y años y años haciéndoles estos hauls de Shein. Obviamente paramos por mi embarazo y por múltiples cosas que pasaron en mi vida. Pero las primeras veces que yo pedí pantalones en Shein no eran la mejor calidad. Ustedes lo saben. Y yo, a pesar de que estamos trabajando juntos Shein y nosotros, yo siempre he sido bien sincera con ustedes. Y si les dije plebes, no. Pero en esta ocasión he de decirles que el pantalón me gustó mucho. La tela no tiene nada que pedirle. Yo soy muy fanática de comprar pantalones en ros. Yo no voy a gastar más en pantalones. No. Últimamente, últimamente, hace dos años, fija, hace dos años, me surtí de pantalones de una marca muy reconocida que todo mundo compra esos pantalones que son carísimos de París. Bueno, para mí, ¿verdad? Se me hacen muy caros porque yo venía de comprar pantaloncitos de 15 dólares, 12 dólares, 16 dólares. Entonces, ya comprar de 40, 40 y tantos, y decía yo, ok, es mucho, es mucho, pero pues le invertí. Estos pantalones se sienten muy a gusto. Estos son en talla, déjenme les digo, una XL. Y les voy a decir que cuando me los probé en aquella ocasión. Pero me tengo una visitante. ¡Mande! La Lía plebes, la Lía quiere a huevo estar aquí adentro. Y ahorita, mamá, por favor, invítame, por favor, yo quiero estar aquí en tu estudio, ándale. Le dije, baja con tu papá, cuenta hasta 10. Y ahorita vienes. Ya pasó como media hora de eso y me está tocando aquí la puerta. Y me dice, mamá, 1, 2, 3, 4, 5, 10, ya. Quiere estar aquí, pero pues no puede estar porque mamá está trabajando. Les estaba hablando de este pantaloncito. Ahora, otra cosa que les quiero comentar, plebes, sobre este pantalón es que en las rodillas trae una abertura. Yo ya había dicho que jamás en la vida iba a utilizar pantalones abiertos desde la rodilla. Porque yo ya era mamá, yo ya estaba muy grande. O sea, como que ya no era mi estilo, como que ya no se me miraban bien. Sin embargo, me arriesgué y la verdad es que me gustó mucho. Se estira un mega montón, así que pidan una talla menos. Yo les digo, pedí en cero, ¿qué les dije? ¿Cero XL? No, en una XL y siento que más chico me hubiera quedado perfecto. Ahorita me voy a volver a medir, a ver qué onda. Pero sí se estira como no tienen una idea. Así que una talla menos les vendría, creo que perfecto. Y la tela y el tono está, me encantó. Otra de las blusitas que estuve pidiendo, plebes, fue esta. Bueno, es una camisa en talla. Porque no se nos está complicando tanto ver las etiquetas ahora de la ropa. Esta es talla L, es una camisa que siento yo que se ve bien, bien elegante. Me encantaron las mangas. Son así bombachitas y en la parte del puño trae este elástico y entonces las hace que se mire así, pues, bien pegadita. No sé, a mí siempre me... Este es todo mi estilo. Si ustedes ven una blusa así, una camisa así, digan, esa dice Yoshime. Me encantó mucho, plebonas. No es una camisa que puedan llevarla con una blusa abajo ni nada. Tiene que ser cerradita y todo, pero mira, me gustó mucho. Obviamente ya le tenemos que dar gas a esta blusa porque siento que ya la temporada ya merita otros tonos. Pero para cualquier, no sé, una cena muy importante, elegante y demás, siento que esta camisa la puedes tener en cualquier temporada en tu closet. Por eso la pedí. Y, por último, en cuestión de ropa, me estuve pidiendo también esta plebonas. Es de la onda esta de Corp, una 1XL. Es una chamarrita que también es así de mezclilla. Ay, siento que me quedó un poco grande. O sea, es como... No sé si es por la onda oversize, pero no creo. Siento que sí me quedó grandecita. A lo mejor una XL o L me hubiera quedado bien. Una XL y XL es lo mismo. Ustedes, sáquenme de esa duda. Déjenmelo aquí abajito en comentarios. Pero está bien bonita, mira. Bien, bien bonita. Sin embargo, sí siento que me quedó grande. No sé si la voy a poner a la venta, la voy a regalar o a ver qué. Porque ya no me gusta que me queden cosas tan bromosas porque sí, de por sí estoy corta. Cosas muy grandes, oversize, hacen que yo me mire más ancha. Y no es lo que yo quiero ver. Les mentí. No es cierto. Esta es la última prenda que les voy a mostrar en cuestión de ropa del pedido que hice. Es este otro. Vean, es igualito que el primero que les enseñé. Solamente que este es en tono cafecito. Están bien bonitos. Pero una vez más, sí les digo, están pesaditos. Pero si tú vives en una región en la que hace un chorro de frío, te lo mega recomiendo. Está bien bonito, de buena calidad y es bien calientito. Pesadito, pero bien calientito. Le buenas, me estuve pidiendo dos pares de zapatos. Yo hace muchísimo que no utilizo este tipo de zapatitos. Pero si ustedes me siguen en redes sociales, que por cierto, aprovecho y se las dejo aquí en pantalla. Y vayan a seguirme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok. Y por supuesto, si no se han suscrito al canal, suscríbanse a Canijas. Las quiero ver aquí activas y en todas mis redes sociales. También acuérdense que se les dejo el link directo en cajita de información. Volviéndolo de los zapatos. Pero si ustedes me siguen, sabrán que despuesito de que yo tuve a mi Ania, plebes. O sea, una semana, dos. Una semana después de que yo tuve a mi Ania o dos semanas después, me caí. Sufrió una caída. Creo que no les he contado. Pues no, no les he contado de eso aquí. O a lo mejor y sí, no sé. Pero sufrió una caída en la cual me doblé mi tobillo. Tengo una fisura. Y desde entonces, plebes, mi pelo quedó bien. Y la verdad es que me duele mucho todos los días. Tengo que tomar pastillita pues para el dolor y todo eso. No puedo utilizar tacón. Ahora, hace poco que fui a una cena de lanzamiento. Me puse unas botas con tacón. Y la verdad es que pues no caminé mucho. Pero lo que caminé sí me molestó. Así que pues ya me hice la idea que tengo que utilizar zapatitos así como estos. Entonces pedí. Vean qué bonitos. Se me hicieron súper mega increíbles. Mira, están bien bonitos. Son como de gamosita. Son tono chedrón también. Así como el de la blusa. Estos los estuve pidiendo en talla 40. Son los que normales. Siempre oscilo entre la 39 y la 40. Y me quedaron perfectos, plebes. Y están bien bonitos. Al principio traían mucho olor. Ahorita ya no. Pero pues ya tienen como un mes ahí afuera. Pues imagínate. Y también me pedí estos otros. Son muy parecidos. Son también así este... Flats. Pero estos, vean. La única diferencia. Obviamente el color, ¿verdad? Pero mira. De esta parte de enfrente son diferentes. Mira. Si ves. Si alcanzas a ver. Están dobladitos. Pero son distintos. Los dos están muy bonitos. Ahorita creo que voy a entrar a la página. Y me voy a pedir unos como rositas. Unos blancos. Porque pues así hacen juego con todas las cositas. Toda la ropita que tengo ya en el closet. Porque me compré más ropa aparte. No sé. Estos también me los pedí en 40. Me quedaron perfectos. Y están bien, bien cómodos. No son zapatos para caminar así súper distancias largas. Pero para estar ahí sentadita como la princesa que eres. Creo que te va a ir perfecto. Así que mis chicas. Este fue el haul de este mes. Espero que les haya gustado todas las prendas. Acuérdense que todo va a aparecer. Sus links abajo en cajita de información. Tenemos código de descuento. Va a estar apareciendo aquí en pantalla. Y nada. Nos vemos el próximo mes con algo quizá más primaveral. Les quiero mucho. Bye. 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 Bye.